Mar y Mar Mar y Mar Oh, costeñita soy Cuanto lo quise yo Por revancha me enamoro Y el mar que todo y todo me dio como ola Se lo llevo Mar y Mar Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Mar y Mar Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Mar y Mar Mar y Mar Fue todito, todito me dio Cuando al amor me llevo Mar y Mar Oh, costeñita soy El amor me llevo tras él Un sueño todito fue Cuanto mi vida cambió Cuando él me reconoció Mar y Mar Mar y Mar Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Mar y Mar Mar y Mar Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Cuando manda el corazón Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Cuando manda el corazón Cuando manda el corazón Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Cuando manda el corazón Ay, siempre manda el amor Mar y Mar Mar y Mar Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Marimar, Marimar, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Marimar, Marimar, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor